Está lloviendo sobre mojado, Dios mío que pasará Porque no hay luz al final del túnel, solo hay ginebla y oscuridad Con tanto loco suelto en la calle, con tanto odio y tanta maldad A donde han ido nuestros valores, la justicia y la dignidad A donde han ido nuestros valores, la justicia y la dignidad Es que a nadie le interesa, si no hay empleo, si no hay trabajo Y muchos legisladores, solo se enriquecen, no dan un tajo Con sus tietas y millajes, arruinan a los de abajo Destruyen nuestro país, y con eso yo no encajo Destruyen nuestro país, y con eso yo no encajo Estamos tocando fondo, con la criminalidad Gente muriendo en la calle, se derrumba la ciudad Si mi canción se pone triste, no es porque pierda la fe En que un día mi pueblo despierte, y haga lo que hay que hacer En que un día mi pueblo despierte, y haga lo que hay que hacer ¿Y qué podemos hacer con cuerdano? Dímelo cantando ¿Y qué podemos hacer con cuerdano? Dímelo cantando Hay que retar al que manda, hay que enfrentar al tirano Si quieres echar pa'lante, tú tienes que meter mano La colonia nos asfixia, no es digna del ser humano Despierta puertorriqueño, ponte de pie borincano Despierta puertorriqueño, ponte de pie borincano ¿Y qué podemos hacer con cuerdano? Dímelo cantando ¿Y qué podemos hacer con cuerdano? Dímelo cantando Ayuda al agricultor, pa' que su finca trabaje Es él que siembra la tierra, y que se acabe el pillaje De los que quieren vivir, a costa de los demás Que quieren vivir del cuento, que no quieren trabajar Que quieren vivir del cuento, y que no quieren trabajar ¿Y qué podemos hacer con cuerdano? Dímelo cantando ¿Y qué podemos hacer con cuerdano? Dímelo cantando Tenemos que estar unidos, con respeto y humildad Los que amamos y queremos, la puertorriqueñidad Hay que tirarse a la calle, es nuestra oportunidad Sin tenerle miedo al cambio, sin miedo a la libertad Sin tenerle miedo al cambio, sin miedo a la libertad ¿Y qué podemos hacer con cuerdano? Dímelo cantando ¿Y qué podemos hacer con cuerdano? Dímelo cantando Que se derrumba la ciudad, dímelo cantando Está enferma la sociedad, dímelo cantando Tanta hipocresía, tanta falsedad, dímelo cantando Tanta ambición, tanta vanidad, dímelo cantando Es que no hay paz ni tranquilidad, dímelo cantando Con tanta criminalidad, dímelo cantando Yo puedo vivir en la soledad, dímelo cantando Tanta pobreza y desigualdad, dímelo cantando Dímelo cantando Dímelo cantando Dímelo cantando Dímelo cantando Oye boricua de corazón Dímelo cantando Hay que buscar una solución Dímelo cantando Hay que acabar con la corrupción Dímelo cantando Porque peligra nuestra nación Dímelo cantando